Muy buenas chiringolios, muy buenas guapos y bienvenidos al espacio de David chicos Y hoy tenemos un pedazo de vídeo de Kingdom Come Deliverance Cómo conseguir la mejor armadura y cómo conseguir la mejor arma chicos Vamos, para ello tenéis que acercaros a esta zona que tenemos aquí arriba, vale Justo aquí, la zona que tenemos aquí arriba, vale Arriba de Neuhof, vale Tenemos esta zona que habrá un campamento en el cual vamos a tener que ir Al caballo, de acuerdo chicos Y vamos a encontrar la mejor armadura del juego La mejor arma del juego chicos Y además muchísimo dinero para ser millonario en Kingdom Come Deliverance Dale chicos, es la mejor zona hasta hoy en día, de acuerdo chicos Así que vamos para allá, vais a ver de qué manera más fácil vamos a encontrar esta pedazo de armadura Y de armas que ahora vais a ver Ahora mismo os vamos a decir el nombre de la armadura Fijaros que estamos en un campamento Y aquí vais a ver el bacinete arqueado Fijaros, tiene 2.400 Cofia colchada Cofia de malla decorada Coraza de Magdeburgo Aquí tenéis 23 de defensa 2.400 más Cota de malla También tenéis la espada de noble Y lo mejor de todo, la espada de San Jorge chicos La espada de San Jorge Fijaros que tiene 72 de daño Vale 2.200 Aquí hay muchísimo dinero chicos Y hay prácticamente las mejores armas Y las mejores armaduras también chicos Del juego de Kingdom Come Deliverance Así que chicos De verdad Ir corriendo a por ellas De acuerdo Y os va a ser mucho más sencillo Mucho más fácil Pelear con la demás gente del juego Ya que vamos a tener mucha más defensa Y daño de ataque De acuerdo chicos De verdad Espero que os haya gustado Hacérmelo saber Con un likeazo chicos Compartir este vídeo Y obviamente Suscribiros Con la campanita Para volvernos a ver Muy pronto Con mucho más De este gran juego De Kingdom Come Deliverance Uno de los mejores juegos Y más de este año Que ha salido Me atrevería a decir chicos Y sin más Os mando Un saludo Desde aquí Del espacio de David Y nos veremos Muy pronto Hasta ahora